Nos encontramos en el restaurante La Cazuela Marisquería, que está ubicada en la avenida La Tacunga, entre Machala y Babaoyo. Estamos con el chef Santiago Borrero, quien nos comentará cuál es la especialidad de la casa. Bueno, la especialidad de la casa es cazuela de marisco, arroz con marisco, tenemos también parvo, tenemos arroz con camarón, arroz mitos, ceviches y muchos platos más. Los horarios de atención de restaurante La Cazuela Marisquería, ¿cuáles son? Estamos arriba a las 8 de la mañana a 8 de la noche. Restaurante La Cazuela Marisquería ofrece a su distinguida clientela unos ricos desayunos, tales como tigrillos, bolón de queso, chicharrón o mixto, empanadas de verde, que pueden ser acompañadas con café, jugos o cuáquer a partir de las 8 de la mañana dentro y fuera de la ciudad. Además, te ofrecen unos deliciosos almuerzos ejecutivos, como sopas de bolas de verde, biche de pescado, arroz con camarón, guisado de carne, pollo en salsa de champiñones y demás. Y para la noche te ofrecen unas deliciosas menestras con carne, pollo, chuleta o pescado. Comentenos, ¿cómo es la preparación de La Cazuela? Bueno, la preparación de La Cazuela, hacemos un pequeño refrito con cebolla y pimiento, ajito y bueno, ahí viene ya el pescado y mejillón, almeja, el cangrejo. No te quedes sin probar esta deliciosa comida que te ofrecen aquí en Restaurante La Cazuela Marisquería. Recuerda que está ubicada en la calle La Tacunga, entre Machala y Babaoyo. Te estaremos esperando.